Yo soy Carmina, soy entrenadora personal en Granada. Me caí del cielo. Estaba en un momento en que estaba buscando algo más. Leí un mensaje de Pedro. Pedro ya ha sido jefe de profesores en Fitness Fair. Yo empecé a trabajar hace muchísimos años. Y recibí un mensaje de Pedro por WhatsApp informándome que iba a empezar este curso. No lo dudé de nada porque ya conocí a Pedro también, conocí a su profesionalidad. Cuando estaba en Fitness Fair, Pedro coincidió que era también cuando se iba a Denver. Tuve compañeros que hicieron el curso también y me quedé con unas ganas horrorosas de hacerlo. No pude porque no me lo he hecho. He tenido unos feedbacks muy, muy, muy bonitos con algunos clientes. En especial con clientes oncológicos que tengo. Y la verdad que la respuesta ha sido muy buena. Es una manera de trabajar con este tipo de clientes que también es muy, muy especial. Necesitas trabajarlo de la seguridad de que no la va a satisfiar. Con el resto de clientes también ha habido un feedback muy bueno. Pero si tuviera que elegir alguno, lógicamente me quedo con el de mis clientes oncológicos. Profesionalidad, seriedad, formación. Sí, sí, sin dudarlo. El mismo equipo, todo. Los recomiendo a todos. Porque es un pedazo de equipo el que hay aquí. Ves hagas. Es cualquier tipo de clientes. Protario de equipo.